¿Qué es la situación que encontramos con el Ajo? Que duró varios días trabajando, dedicado a la solución de este importante producto. Hoy, y están aquí todos, como les dije, conseguimos las semillas posibles para la siembra que se avecina. Conseguimos el palo. También estamos trabajando con la permisología. Estamos aquí diciéndoles que los 102 millones de pesos que le debían a los productores están aquí y están presentes. También hemos conseguido más de 18 mil quintales de ajo de semillas para la siembra que se avecina. Y yo le aseguro que para el próximo año tendremos, sí, un avance importante, no solamente en la cantidad de semillas, sino en las mejores variedades, mejores alimentos, para que los productores puedan decir, nosotros somos rentables aquí en la República Dominicana. Nosotros podemos seguir trabajando y produciendo para el consumo y para la exportación. Gracias. 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 Gracias.